Ustedes recuerdan a los Power Rangers, ¿cierto? Bueno, pues ¿sabían que en realidad vienen de Japón? Las escenas de acción y los robots gigantes vienen de una serie de shows japoneses conocidos como Super Sentai, y son partes de un género más grande en Japón llamado Tokusatsu, que significa efectos especiales. Es difícil categorizar este género, pero en resumen incluye películas como Godzilla, Ultraman y sí, series como Los Rancheros de Poder. Ah, pero de seguro no se acuerdan tanto de este particular personaje con el que hicieron equipo alguna vez. Posdata, si lo recuerdan, son unos malditos nerdos. ¡Como yo! Se trata de Masked Rider, cuya historia es tan digna y memorable como el furby demoníaco que tenía de mascota. Pero bueno, solo tenemos que saber que tenía su show después de hacer equipo con los Powerful Rangers. Pues bien, al igual que sus amigos de colores, Masked Rider está basado en otro show, porque los gringos son maestros de la originalidad. El show en cuestión se llama Kamen Rider, que literalmente significa jinete enmascarado, y tiene una historia muchísimo más vieja que Super Sentai. Creado en 1971 por Shotaro Ishimori, el jinete enmascarado es la versión japonesa de los superhéroes de historietas y películas. Dependiendo de la temporada, el era principal, conocido siempre como Kamen Rider, recibe poderes extraordinarios al utilizar un cinturón especial. Por supuesto, siendo un jinete moderno, la mayoría del tiempo lo vemos montado en una motocicleta o a veces a caballo. El show ha seguido al aire por 25 temporadas, interrumpidas por una división entre la era Showa y la era Hensei. Debido al trasfondo cultural de estas eras, me tomaría demasiado explicar sus diferencias, así que lo pondré en términos simples. Es como una brecha generacional, excepto que a gran escala. La era Showa se caracteriza por tener historias más realistas, a pesar del limitado presupuesto. Sus diseños a veces eran terroríficamente impresionantes, o a veces eran Hitler combinado con una estrella de mar. ¿Por qué eso es algo que pasó? La era Hensei, por otro lado, cuenta con diseños e historias más fantásticos y extravagantes. Y hablo en serio cuando digo extravagantes. ¡Es un cohete! ¿Tienen? ¡Cohetes! ¿Eso es una naranja? ¿Y frutas? Ok, ahora de plano me están tomando el pelo. Además, la era Hensei se caracteriza por agregar más gadgets o vehículos para el euro principal. Obviamente para vender más juguetes. Esto no es algo que no se haya hecho antes. De hecho, el Mask Rider que mencioné antes tenía distintas formas y hasta un carro parlanchín. Sin embargo, a veces se pasan con los productos de la era Hensei. ¡Ey niño! ¿Quieres ser Kamen Rider Ryuki? Más vale que te compres toda la baraja completa de cartas. O para Blade. O para Decade. Ya, en serio, ¿qué onda con los japoneses y los juegos de cartas? Sin embargo, a pesar de ser series tan extravagantes, mantienen de alguna manera historias relativamente serias. Es un interesante contraste entre guión con seriedad y presupuestos limitados. Y para serles honesto, es algo que a mí me encanta. ¿Por qué les cuento todo esto? Bueno, resulta que Kamen Rider celebrará muy pronto su aniversario número 45. Y la temporada a la que le toca celebrarlo, Kamen Rider Ghost, se ve bastante interesante. Esta es la premisa. Takeru Tenkyuji muere a manos de un extraño monstruo espectral. Más sin embargo, se le otorga una segunda oportunidad en la forma de volverse Kamen Rider Ghost. Y debe recolectar los íconos, o almas, de 15 personajes importantes de la historia para volver a la vida. El diseño se ve... Interesante. Un hoodie encima de una armadura. ¿Eh? Aún así me encanta. Y la trama suena bastante genial. Así que sin más preámbulos, los invito a que me acompañen a ver esta nueva temporada. Con reseñas cada vez que salga un capítulo nuevo. Será divertido verme confundido al respecto, ya que no he visto ninguno de estos shows desde hace más de 5 años. Además, ¿quién sabe? A lo mejor les contagio mi fascinación por superhéroes con trajes ridículos. Hey, ¿a Disney le funcionó? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!